Que este domingo 28 de julio a las 11 de la mañana se dará a inicio a lo que va a ser la tercera edición del Dino Cross, una prueba que año tras año viene creciendo mucho. Hoy en día tenemos 250 en cripto, tenemos un cupo de 300, así que nada, más que agradecido porque es un circuito que a la gente le gustó, se corre tanto las tres distancias, se corren en lo que es los campos o la zona detrás del Dino, son circuitos rurales, son senderos, entonces se ve que a la gente esto mucho le llamó la atención y le gustó, hay mucha gente de Madrid, de San Antonio, de Esquel, de Comodoro, así que nada, más que agradecido. Las distancias son 5, 10 y 15 kilómetros, hay medallas finillas para todo aquel que cruce la meta, hay premiación de 5 en 5 años para todas las distancias, así que nada, esperamos que el domingo el clima acompañe, que se viva una fiesta y bueno, esta tercera edición se viene con todo. Felicitar a Gerardo por su tercera edición, pero no solamente por esta carrera, sino en estos 6 meses ha tenido el compromiso también de llevar adelante otras carreras, no solamente en Trelew, sino en algunos lugares cercanos y me parece que eso está muy bueno porque fortalece lo que se puede hacer en el Valle, no solamente en Trelew. apostamos a esto, la ventaja que tiene una gran organización, más allá del crecimiento deportivo en sí mismo, que es nuestra responsabilidad, también pensar en el privado que generalmente se les golpea la puerta para que acompañen determinados eventos y en este caso es la posibilidad que ellos tengan un recupero porque es el recurso económico que queda girando en las ondas.